El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de cada persona a trabajar, a hacerlo donde elijan y en las mismas condiciones laborales que el resto de las personas. Por eso los gobiernos tienen que garantizar que no existirá discriminación en el trabajo. Las personas con discapacidad intelectual se pueden encontrar con barreras tanto para acceder como para mantener un puesto de trabajo. Por ejemplo, en una entrevista laboral o para comprender tareas complejas o para saber cómo funcionan las herramientas o las máquinas por primera vez. También se puede encontrar con barreras para relacionarse con otros compañeros por lo cual también pueden necesitar apoyos. En España hay alrededor de unas 180.000 personas con discapacidad intelectual de las cuales 120.000 ni están buscando empleo ni están trabajando, es decir, mucho más de la mitad. En España, como dato general, de cada 5 personas, una persona está en paro. Entre las personas con discapacidad intelectual, de cada 5 personas, 2 se encuentran en paro, es decir, el doble. El salario medio mensual de una persona en España es de alrededor de unos 1.300 euros. Entre las personas con discapacidad intelectual, el salario medio mensual es de 800 euros, es decir, casi la mitad. Esta situación se agrava entre las personas con grandes necesidades de apoyo de las cuales la gran mayoría ni están trabajando ni están buscando empleo. Por poner algún dato, de cada 100 personas, solamente 4 personas con grandes necesidades de apoyo están trabajando. Michael es un ejemplo que quiere romper esta tendencia. Michael es un hombre joven que vive en Madrid, que le gusta mucho la fotografía y desde niño tiene una cámara de fotos y le encanta ordenar las fotos en el ordenador. Desde su servicio de apoyo se ha ayudado a Michael a descubrir sus talentos y a encontrar oportunidades laborales en su entorno. Ahora mismo Michael está trabajando en una agencia de publicidad llamada N.media en la que realiza fotos, hace fotos en centros comerciales y participa en diferentes campañas publicitarias. Plena inclusión, desde plena inclusión queremos que todas las personas tengan las mismas oportunidades y apoyos para acceder y mantener un puesto de trabajo. Por eso, a través de nuestros proyectos de empleo, queremos apoyar de forma personalizada a cada uno y a cada una para que encuentre oportunidades laborales en su entorno de modo que pueda ser un ciudadano, una ciudadana activa en la comunidad en la que vive. Venga, ya puedes. En este bloque vamos a hablar del empleo. Tener trabajo es algo muy importante para cualquier persona. Las personas que trabajamos, además de ganar un sueldo que nos sirve para ser más independientes, también conseguimos relacionarnos fuera de nuestra familia y entorno más cercano. Por eso, el empleo es especialmente importante para las personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión, tiene un proyecto de empleo público para ayudar a personas con discapacidad intelectual que quieren hacer las oposiciones para puestos en las administraciones públicas. Les ayuda a que este proceso de solicitud sea más fácil y a poder comprender mejor los formularios, temarios, ejercicios y exámenes. Plena inclusión, tiene un proyecto de empleo público para ayudar a personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión, tiene un proyecto de empleo público para ayudar a personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión, tiene un proyecto de empleo público para ayudar a personas con discapacidad intelectual.